Psicología del trabajo Psicología del trabajo una guía inicial Unidad 1 Objetivos de aprendizaje Al terminar de estudiar este capítulo Usted podrá Describir 5 áreas de la psicología básica Examinar la relación entre la psicología básica y el del trabajo Describir las características de las corrientes tradicionales de la psicología Identificar las principales semejanzas y diferencias entre las corrientes tradicionales Especificar cómo cada tradición contribuye con la psicología del trabajo Especificar los temas cubiertos por los psicólogos del trabajo Continuando con los objetivos de aprendizaje Describir quiénes emplean a los psicólogos del trabajo y los roles que adoptan Especificar la cuestión ética en la psicología del trabajo Describir las principales fuentes de información sobre la investigación y la práctica Exposar algunos de los cambios recientes en el mundo del trabajo Identificar cómo los psicólogos del trabajo buscan reflejar tales cambios Psicología básica y psicología del trabajo Quizá la definición más sencilla pero la más informativa fue la propuesta hace tiempo por Miller En 1966 Miller nos dice que la psicología es la ciencia de la vida mental Muchos expertos también establecen una definición de la psicología como aquella ciencia O el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales Ciertamente la definición de Miller recoge estos elementos Pero también nos remite a tres aspectos fundamentales Los comportamientos, emociones y pensamientos Cuando hablamos de los comportamientos Nos referimos específicamente a la conducta Los comportamientos es lo que hace un organismo intacto Y eso que hace se debe poder observar Si usted lo puede observar es un comportamiento Ahora bien Para poder observar adecuadamente los comportamientos Es necesario observarlos en función de dos factores Uno de ellos la intensidad Cuán intenso es ese comportamiento Versus cuán débil Y la frecuencia En cuantas ocasiones este comportamiento ocurre También tenemos el elemento de las emociones Las emociones que están reguladas por el sistema límbico Son aquellos estados afectivos Que generamos ante nuestra interpretación de determinados eventos Me siento triste, me siento contento Me siento satisfecho, me siento insatisfecho Me siento agotado en el trabajo Me siento involucrado Las emociones Desde luego Tienen un alto impacto En el comportamiento Porque basado en la forma en que yo me siento Es que actúo Ahora bien Un tercer elemento Y no menos importante Son los pensamientos O sea Los procesos mentales Que utilizamos los seres humanos Para llegar a Almacenar información Por ejemplo Por ejemplo La memoria a corto y largo plazo Para solucionar problemas Cuáles son los pasos Que yo llevo a cabo Desde recopilar la información Hasta tomar la decisión Y que Los pensamientos son bien importantes Porque definen La manera en que Estructuramos La Información Que utilizamos Para diversos propósitos Así que Ciertamente En el mundo Del trabajo Es bien importante Examinar estos tres elementos Desde El individuo Hasta El trabajo Cómo se comportan Los grupos Y cómo se comportan Los miembros De toda una organización Todos esos elementos Son fundamentales Ahora bien Dentro de la psicología básica Existen Cinco áreas O subdisciplinas Y cada una de ellas Tiene un enfoque Distinto O distintivo Por ejemplo La psicología Fisiológica Se refiere A la relación Entre la mente Y el cuerpo Nuestra mente Puede Recopilar la información A través de nuestros pensamientos Pero las manifestaciones De nuestras emociones Y nuestras conductas Se establecen en una relación Entre nuestra mente Y el cuerpo Decimos que Estamos Agotados O Burn out Cuando ya Existen varios síntomas Fisiológicos Además de psicológicos Que nos lleva A concluir Que estamos Totalmente Quemados O agotados Por tanto No No podemos pensar Que solamente En el mundo Del trabajo Ocurren Los procesos mentales O las manifestaciones De conducta De esto Las reacciones Fisiológicas Que se fundamentan En nuestras emociones Y pensamientos Están ahí presentes E impactan Por tanto Los psicólogos Del trabajo Tenemos Que tener presente El comportamiento Del individuo Sus pensamientos Y Sus emociones Enmarcadas Dentro de Cómo se comporta Su fisiología Cómo Funciona Nuestro cerebro Para poder Aprender Durante un programa De adiestramiento Cómo podemos Aprender Observando Al hacer El trabajo Mediante El modelaje Pero también Cómo Nuestro cuerpo Se mueve Cómo se Comportan Nuestros procesos Finos Y gruesos De dexteridad Fina Y gruesa Cuando estamos Trabajando Con herramientas En fin La psicología Fisiológica Es bien Necesaria Entenderla Dentro del Contexto De las Organizaciones El otro Elemento O la otra Subdisciplina Es la Psicología Cognitiva La psicología Cognitiva Se enfoca En nuestros Procesos De pensamiento Aquí Se busca Conocer Cómo Almacenamos Nuestra Información A corto Largo Plazo Cómo Se dan Nuestros Procesos De toma De decisiones Y solución De problemas Cómo Se estructuran Nuestras Ideas Todo Eso Se mide A través De la Psicología Cognitiva Cómo Se construye La Informa A base De la Información Que las Personas Recopilan Así que Definitivamente La Psicología Cognitiva Tiene un Papel Sumamente Importante En las Organizaciones O en el Estudio De la Psicología Del Trabajo Y su Aplicación A las Diferentes Organizaciones La Otra Es la De la Psicología Del Desarrollo Esta Estudia La Forma En que Las Personas Cambian Psicológicamente Los Seres Humanos Cuando Llegamos A un Lugar De Trabajo Llegamos Con Unos Conocimientos Unas Destrezas Y Unas Habilidades Y a Medida Que van Pasando Los Años Y Que Vamos Evolucionando Y Madurando Nuestros Procesos Tanto Fisiológicos Como Cognitivos Impactan Nuestra Evolución Como Personas Aquí Cuando Hablamos De La Psicología Del Desarrollo También Vemos Una Combinación De Lo Que Es La Psicología Fisiológica Y Cognitiva Para Entender La Evolución Del Ser Humano En El Contexto Laboral El Cuarto Aspecto De La Psicología O Subdisciplina Es La Psicología Social Esta Examina Como Nuestros Comportamientos Pensamientos Y Emociones Afectan Y Se Ven Afectados Por Otros Individuos La Psicología Social Es Bien Importante E Incluso La Psicología Del Trabajo Muchos Expertos Concluyen De Que Es Una Psicología Social Pero Aplicada A Los Contextos De Trabajo Por Eso Es Que Muchas De Las Herramientas Que Utilizamos En El Campo De La Psicología Organizacional También Han Sido Probados En El Campo De La Psicología Social Ahora Bien En Cuestión De Énfasis Cuando Hablamos De La Psicología Social Nos Estamos Enfocando En Cómo El Comportamiento Individual De Los Individuos De Las Personas Se Entremezcla Dentro De Un Ambiente Un Contexto Más De Carácter Social O sea Cómo Los Individuos Se Impactan Por Los Grupos Y Cómo Los Individuos Impactan A Los Grupos Aquí Esa 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 La Hablamos De Procesos Tales Como La Conformidad De Los Individuos A Los Grupos La Teoría De La Presión Social También El Pensamiento Grupal Como Unos Individuos Se Sientan Analizan Toman Decisiones Nadie Las Cuestiona Ponen En Práctica Esa Decisión Y Se Encuentran Con Que Esa Decisión Estaba Errónea Y Nadie Dentro Del Grupo Cuestionó Básicamente Los Aspectos Que Podían Afectar A Esa Decisión Y El Fenómeno Grupal Es Bien Típico En Las Organizaciones La Gente Muchas Veces Toma Decisiones No Las Analiza No Existe Una Persona Que Juega Al Abogado Del Diablo O Que Cuestiona Esas Decisiones Se Ejecutan Y Después Hay Consecuencias Nefastas La Quinta Área O Subdisciplina De La Psicología Es La Psicología De La Personalidad Esta Se Enfoca En La Tendencia Característica Del Ser Humano A Comportarse Pensar Y Sentir De Ciertas Maneras En En Campo De La Psicología Del Trabajo Se Utiliza Mucho El Enfoque De La Personalidad Basado En Rasgos Donde Se Plantea De Que Los Seres Humanos Tenemos Unas Dimensiones Psicológicas De La Personalidad Que Son Dinámicas Unas Son Más Fuertes Que Otras En El Individuo Y Es Lo Que Define Lo Que Se Conoce Como La Persona O El Individuo Hace Unos Años Atrás La Psicología De La Personalidad No Era Un Tema De La Predilección De Los Psicólogos Y Psicólogas Del Trabajo Muchos Pensaban Que La Psicología De La Personalidad No Ha Sido O No Había Sido Ampliamente Desarrollada En Aquel Que Era Una Ciencia Imperfecta Y Había Mucha Crítica Alrededor De Los Métodos De Medición De La Personalidad Hoy En Día Sabemos Que La Personalidad Es Un Fenómeno Sumamente Importante Ya Que Define Muchas Veces El Ajuste Que Hace Un Individuo A Un Trabajo Por Darles Un Ejemplo Práctico Imagínense Un Vendedor Que Sea Introvertido Persona Tímida Y Que No Le Gusta Compartir No Le Gusta Buscar Información Externa No Se Siente Cómodo Con Los Grupos Definitivamente Utilizando Utilizando Enfoque Basado En Conducta Una Persona Que Sea Introvertida Puede Ser Un Buen Vendedor Pero Por Otro Lado Una Persona Extrovertida Que Si Las Conductas Los Conocimientos Las Destrezas Y Las Habilidades De Un Vendedor Se Ajustan Más A Un Tipo De Persona Más Extrovertida Así Que Hoy Hoy En Día La Personalidad Tiene Una Gran Importancia No Solamente Para Definir Los Tipos De Trabajo Sino También Para Analizar Cómo Se Comportan Los Grupos Y Cómo Se Comportan Los Individuos Dentro De Una Organización Mirando A La Organización Como Un Todo La Psicología Del Trabajo Se Define En Términos De Su Contexto De Aplicación Y No Es En Sí Misma Una De Las Subdisciplinas De La Psicología Básica Es Un Área Aplicada Esta Emplea Conceptos Teorías Y Técnicas Derivadas De Todas Las Áreas De La Psicología Básica Por eso Es Bien Importante Que Un Psicólogo Del Trabajo Domine Los Conceptos Básicos De Cada Una De Las Cinco Subdisciplinas De La Psicología Básica Que Hemos Mencionado Ahora Podemos Observar La Relación Que Existe Entre Las Áreas De La Psicología Tenemos En Primer Lugar A Nuestra Izquierda Las Áreas De La Psicología Básica La Fisiológica La Cognitiva Del Desarrollo Social Y De La Personalidad Y Aquí Tenemos Áreas De La Psicología Aplicada Donde Tenemos La Psicología Del Trabajo Como Un Área Importante La Psicología Clínica La Psicología Educativa O De La Educación La Psicología De La Salud Que Es Un Área Relativamente Nueva Y Que También Ataca Los Aspectos Organizacionales De Aquellas Instituciones Que Promueven La Calidad De Vida En Los Individuos Tarea Que También Hacemos Los Psicólogos Del Trabajo Tenemos Los Psicólogos Legales O Forense Que Son Personas Que Se Dedican A Evaluar Casos Que Van A La Corte Y Determinar Diferentes Avenidas Los Psicólogos Forense Son Asesores De El Tribunal O Asesores También De Las Partes Ya Sea La Defensa O Los Acusadores Y Hay Veces Que Como Uso Común Determinan La Custodia Legal De Un Niño En Un Caso De Divorcio O También Ayudan A Determinar Perfiles De Asesinos En Serie O Psicopata También Determinan Si Una Persona Puede Ser O No Procesable En La Corte La Última Área Aplicada Entre Otras Es La Psicología Del Deporte A Que Aplica Los Principios De La Psicología Tanto A Los Deportes Que Son Individuales Como A Los Deportes Que Son De Carácter Colectivo Esto Lleva A Manejar O Evaluar O Investigar Problemas Prácticos Y Oportunidades Y Si Usted Ve Este Diagrama Es Uno De Tipo Cíclico Donde Surgen Los Problemas Uno Va Al Área Básica De La Psicología Que Atiende Ese Problema Se Aplica En Cualquiera De Estas Áreas De La Psicología Y Nuevamente Se Resuelven Y Surgen Problemas Y Oportunidades Este Es Como Fluye El Proceso De La Psicología Y Su Relación Entre Lo Que Son Las Áreas Básicas Aplicadas Y Los Problemas Prácticos Oportunidades Y Retos Que Surgen Existen Cinco Tradiciones En La Psicología Ya Que La Psicología En Si Es Una Disciplina Que Incluye Diferentes Puntos De Vista Acerca Del Ser Humano Al Estudiar A Los Individuos En El Trabajo Es Útil Basarse En Una Variedad De Tradiciones Para Profundizar Y Ampliar El Conocimiento Sobre El Tema Por Ejemplo Tenemos La Tradición Psicoanalítica Cuando Se Habla De El Psicoanálisis O La Teoría Psicoanalítica A Todas Las Personas Que Conocen Algo De Psicología Les Llega A Su Mente El Nombre De Sigmund Freud O El Padre Del Psicoanálisis El Doctor Sigmund Freud Establecía Que El Funcionamiento Psíquico De Un Individuo Se Daba En Función De La Superación De Unas Etapas Pero También En El Proceso De Resolver Y Superar Unas Etapas Se Daba La Interacción De Tres Elementos Que Son Bien Importantes Según La Teoría Que Son El Ego El Super Ego El Ego Tiene Que Ver Básicamente Con Todos Los Elementos Sociales De Control Estos Son Los Que Manejan Los Elementos Mediadores Entre Los Instintos Y Las Situaciones O Los Mecanismos De Control Social Es Básicamente El Administrador Del Aparato Psíquico Ese Es El Ego El It Son Todos Aquellos Aspectos Instintivos Irracionales Del Individuo Tiene Que Ver Con La Satisfacción De Las Pulsiones O Los Deseos Del Individuo Y Desde Luego Trata De Satisfacer Tanto Necesidades Fisiológicas Como Psicológicas Por Último Tenemos El Superego Que Básicamente Son Las Leyes Y Los Controles Que Establece Una Sociedad Y Que Evita Que Uno Pueda Satisfacer Esas Necesidades Instintivas En Cualquier Momento Como Les Decía En Un Momento Atrás El Ego Es Básicamente El Que Media Entre Las Relaciones Del It Y Del Superego En El Campo De La Psicología Industrial Organizacional O La Psicología Del Trabajo Muy Poco Se Ha Tratado De Aplicar La Teoría Psicoanalítica Pero Existen Varios Autores Que Han Tratado De Aplicar El Psicoanálisis A El Estudio Del Liderazgo A El Análisis Del Comportamiento Gerencial También El Análisis Transaccional Cuyo Promotor Principal Eric Berne Un Neopsicoanalista Y En Los Procesos De Coaching Ciertamente No Es Un Área O Una Teoría O Organizacional Pero Tiene Algunas Aplicaciones Una De La Cinco Áreas Tradicionales Es la De Los Rasgos Ahorita Mencionamos La Importancia De Estudiar Las Dimensiones De La Personalidad La Tradición De Los Rasgos También Es Una Que Ha Venido A Tener Auge En Los Pasados Años Específicamente En El Desarrollo De Instrumentos De Medición De La Personalidad Para Definir Perfiles De Puesto ¿Por Que? Porque Trabaja Con Dimensiones Del Comportamiento De Para Ubicar Para Clasificar Para Seleccionar Empleados Esta También La Tradición Más Fenomenológica Donde Tenemos Una Tradición Como La De Carl Rogers Tenemos Ahí A Los Existencialistas Y A Los Humanistas Aquí Básicamente Lo Que Se Trata De De Plantearse Cómo El Ser Humano Tiene El Potencial Y La Capacidad De Lograr Los Resultados Que Quiera Basado En Sus Motivaciones Internas Y Por Eso Se Habla De Que Los Individuos Tienen El Potencial De Lograr Las Metas Que Quieren Siempre Y Cuando Se Automotiven Y Ahí Entra El Caso De La Motivación O Las Teorías De La Motivación Que Son Más De Carácter Humanista Ahí Es Otra Tradición Que Se Mete Más Directamente En El Desarrollo Individual Individuos Que Se Automotivan Para Llegar A Altas Posiciones Pero También Estudiamos Desde La Perspectiva Fenomenológica El Comportamiento De Los Grupos Otra De Las Tradiciones Es La Conductista Desde La Perspectiva De B.F. Skinner Donde Lo Que Se Trata Es De Modificar Las Condiciones Ambientales Para Cambiar La Conducta Será La Premisa Básica Del Conductismo Yo Cambio La Organización Yo Mejoro El Clima De Trabajo Y Las Personas Van A Ser Más Responsivas Y Van A Producir Más O Por Ejemplo En Los Programas De Ventas Yo Puedo A Traver De Los Diferentes Programas De Refuerzo Según La Tradición Conductualista O Conductista Yo Puedo Una vez Las Personas Van Logrando Unas Metas Incentivarlo Por Esas Metas Ya Sea En Unos Periodos De Tiempo Determinado O Cuando En Si Superan Las Metas Como Tal También Tenemos La Tradición Social Cognitiva Que Es Una De Las De Más Reciente Entrada En El Mundo De La Psicología Del Trabajo Pero Impacta Bien De Cerca Los Programas De Adiestramiento Donde Por Ejemplo Se Habla De Los Procesos Para Memorizar El Aprendizaje Observando A Otras Personas A Través Del Modelaje O O También El Aprendizaje Vicario Yo Miro A Otro Hacer Y Yo Imito Y Esta Tradición No Niega Los Programas De Refuerzo Pero También Toma En Consideración Los Procesos Mentales De Los Individuos Que No Son Aceptados O No 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 Reconocen Dentro De La Tradición Conductista Orígenes De La Psicología Del Trabajo En Termino De Los Orígenes De La Psicología Del Trabajo Tenemos Tres Orígenes Que Son Sumamente Importantes El Primero De Ellos La Que Estriba De Los Principios De La Psicología Del Trabajo Para La Época De 1900 Y Los Trabajos De Frederick Wilson Taylor Walter Dilscott Hugo Monsterberg Entre Otros Donde Se Hablaba De Ajustar El Hombre Al Trabajo O Sea Yo Seleccionar La Persona Que Mejor Se Ajusta El Puesto Yo Adiestrar A Las Personas Para Que Obtengan Los Conocimientos Y Destrezas Necesarios Para Hacer Bien Su Trabajo Yo Oriento Vocacionalmente A Las Personas Para Que Puedan Identificarse Con La Profesión Que Quieren Llevar A cabo Y Ellos Poderla Asimismo Experimentar Y Y Luego Entrar A La Universidad Y Estudiar Por Eso Que En El Ajuste De El Hombre O El Ser Humano Al Trabajo Están Los Procesos De Selección De Personnel La Capacitación La Orientación Un Segundo Enfoque Es El Enfoque De Ajustar El Trabajo Al Ser Humano Donde Aquí Tenemos El Diseño De Rediseño De Las Tareas Yo Ajusto Las Tareas A Los Problemas O Las Deficiencias Que Tengamos Los Seres Humanos Por Nuestra Parte Biológica Esta Área También Se Complementa Con Lo Que Se Conoce Como Ergonomía O La Ciencia Que Estudia La Relación Entre El Ser Humano Y Las Máquinas También Tenemos El Diseño De Equipo Que También Se Lleva A Cabo En La Ergonomía La Ergonomía Nace A raíz De La Segunda Guerra Mundial Cuando Muchos De Los Equipos Que Se Habían Diseñado No Funcionaban Y Hay Un Clásico Estudio De Los Aviones Muchos De Los Tumbaba Era Que En Los Momentos Donde Ellos Se Veían Amenazados De Que Les Fuesen A Atacar Hacían Movimientos Bruscos Los Sistemas No Estaban Acostumbrados A Esos Movimientos Y Ellos Perlían El Control Y Los Aviones Se Iban En Picadas De Ahí Es Que Entonces Nace El Movimiento Propiamente De La Ergonomía También Tenemos Las Condiciones Laborales Otro Enfoque Donde Si Nosotros Cambiamos El Ambiente O Nos Garantizamos Que Hay Un Ambiente Adecuado De Trabajo La Gente Va A Producir Más Por Último El Tercer Enfoque Dentro De La Psicología Del Trabajo Es El De Las Relaciones Humanas Que Nace Una Vez Los Estudios Se Concluyen En La Decada De Los 40 Donde Se Habla De Que Existe Una Interacción Compleja Entre Individuos Grupos Y Organizaciones Y El Trabajo Mismo Y Esa Interacción Hay Que Entenderla Desde Una Perspectiva Sistémica Como Un Sistema Donde Todos Los Elementos Son Más En La Suma Total Son Más Importantes Que Cada Elemento Por Separado Y Aquí Es Que Básicamente Se Genera La Las Teorías Y Los Modelos Más De Corte Organizacional En Términos De La Psicología Del Trabajo Actual Esta Ha Recibido Varios Nombres Psicología Industrial Psicología Organizacional Psicología Ocupacional Así 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 Hoy En Día También Se Le Llama Psicología Industrial Organizacional O Psicología Del Trabajo Que Mucho Más Amplio Ahora Esta Se Preocupa Por La Interacción De Los Individuos Y Su Trabajo Así Como De Las Relaciones Entre Las Personas En El Contexto Laboral Esto Nos Lleva A Plantearnos Dos Elementos El Que La Psicología Del Trabajo Lo Que Busca En Su Finalidad Es Mejorar La Calidad De Vida De Los Individuos En El Lugar De Trabajo Y Estimular La Productividad A Traver Del Mejoramiento De Esa Calidad De Vida Dimensiones De Conocimiento Y Operación Del Psicólogo En El Trabajo Un Psicólogo Del Trabajo Debe Conocer Las Teorías Y Los Modelos Y Cómo Diseñar Implantar Y Evaluar Programas De Selección De Recursos Humanos O Selección De Personal Y Asesoramiento Deben Poder Desarrollar Implantar Y Evaluar Programas De Capacitación Además De Previo A Eso Hacer Análisis De Necesidades De Adiestramiento También Deben Evaluar Y Desarrollar Sistemas De Evaluación Del Desempeño Y De Desarrollo De La Carrera Profesional Orientar A Las Personas De Cómo Ellos Pueden Ir Preparándose Académicamente Para Ocupar Diferentes Puestos A Través De La Organización Debemos Recordar Que Las Personas En Una Organización Laboran Unos Son Despedidos Otros Se Jubilan Otros Simplemente Buscan Otras Oportunidades Y Hay Que Constantemente Estar Evaluando Donde Está El Talento De Nuestra Gente Y Que Tenemos Que Hacer Para Darles Las Herramientas Y Que Esas Personas Pueden Ocupar Posiciones O Puestos Importantes Dentro De La Organización También Trabajamos En El Desarrollo Y Cambio Organizacional Ayudamos A Desarrollar Estrategias Para Transformar Las Organizaciones Y Mejorar Tanto El Desempeño Individual Como El Organizacional También Asesoramos Y Ayudamos A Desarrollar Al Personal Tanto Diestro Como No Diestro Al Personal De La Base De Trabajo Al Personal De Apoyo Al Personal Gerencial De Supervisión En Fin A Todas Las Personas Que Componen La Organización También Tenemos Diseño De Ambientes De Trabajo Salud Y Seguridad Con El Propósito De Poder Ayudar A Que El Ambiente De Trabajo Sea Uno Más Seguro Más Cómodo Y Que Estimule Una Mayor Calidad De Vida También Trabajamos En Las Relaciones Con Los Empleados Y Su Motivación Ayudamos A que Los Empleados Puedan Conectarse Entre Ellos Colaborar Juntos Y Automotivarse Y Motivarse Como Grupo En Términos Éticos Cuáles Son Las Características Éticas De Los Psicólogos Del Trabajo El Código De La Conducta Tanto El Del British Psychological Society Como La American Psychological Association O Aquí En Puerto Rico La Asociación Puerto Riqueña De Psicología Todos Tienen Códigos De Ética Más O Menos Son Muy Parecidos Todos Usualmente Nuestra Profesión Trabaja Con Cuatro Aspectos Éticos Que Son Bien Importantes Trabajamos Todos Desde Luego Pero Hay Unos Que Por Ejemplo El Respeto A La Clientela Es Bien Importante Uno Tiene Que Respetar Sobre Todo A Las Personas Con Las Cuales Uno Va A Intervenir Y Desde Luego No Explotar Esa Relación De Trabajo Que Existe Uno Profesionalmente Debe Ser Competente En Las Distintas Tareas Que Realicen Su Trabajo Ya Sea A Traver De Adiestramiento Experiencia Educación Más Formal Está La Responsabilidad Uno Tiene Una Responsabilidad Bien Seria Con La Clientela En Terminos Éticos Y Debe Velar Por El Bienestar Todo El Tiempo De Nuestro Cliente Y De Nuestros Participantes En La Integación También También Integridad Debe Debe Ser Íntegro Decir La Verdad Ser Consistente Con Las Cosas Que No Hacer Falsas Pretensiones Si decimos Que Este Método Nos Da Un X Por Cento De Efectividad Que Esto Este Fundamentado En La Literatura Científica Así que Los Psicólogos Del Trabajo No Estamos Exentos De Aplicar El Código De Ética A Nuestro Trabajo ¿Dónde Puede Consultarse Los Avances Realizados Por La Psicología Del Trabajo Usualmente Los Textos Generales Son Muy Breves En Terminos De Las Aportaciones Que Hace La Psicología Del Trabajo Pero Las Revistas Académicas Son Muy Buenas Herramientas Para Consultar Estudios Y Conocer El Estado Del Arte De La Investigación En El Mundo Del Trabajo Por Ejemplo Tenemos El Journal Of Occupational And Organizational Psychology Tenemos El Journal Of Applied Psychology Que Es La Revista Más Antigua Que Tiene La Profesión Tenemos El Journal Ocupational Health Psychology Tenemos El Journal Of Organizational Behavior El Organizational Behavior And Human Decision Processes Esta Es Otra Revista Que Tiene Mucho Tiempo Al Igual Que La Próxima Que Voy A Mencionar Que Es Personal Psychology También Human Relations Para Para Decada De Los 80 Principio De 90 Nació La Revista Works And Stress Y El Journal Of Vocational Behavior Como Revistas En El Idioma Inglés En Puerto Rico Tenemos También La Revista Puerto Riqueña De Psicología Que A pesar De Que Es Una Revista General Publica Varios Artículos De El Campo De La Psicología Del Trabajo También Tenemos La Revista Interamericana De Psicología Ocupacional Que Tiene Su Base En Colombia En Medellín Colombia Y Esta Es Bien Especializada Y Dirigida A Los Colegas Latinoamericanos Que Trabajan Como Psicólogos Del Trabajo Cambiante Mundo Del Trabajo El Cambiante Mundo Laboral Modifica Constantemente La Agenda Para Los Psicólogos Del Trabajo Y La Demanda De Estos De Manera Que Se Fortalece La Necesidad De Su Análisis E Intervención En Muchas Áreas No Obstante Las Intervenciones Deben Construirse Con Base En El Conocimiento De Ya Sean Las Tendencias Laborales Cómo Está Cambiando El Mercado Cómo Está Cambiando El Mundo Del Trabajo Y Cómo Eso Hay Que Atemperarlo Al Comportamiento De Las Organizaciones También Cómo Cómo Se Administra El Conocimiento En Una Organización Esta Es Una Organización Que Maneja Adecuadamente El Conocimiento Es Lo Que Se Llama Una Organización De Aprendizaje O Básicamente Es Una Organización Que Trata De Mantenerse Bien Estable Y Con Poco Cambio Y No Acepta Nuevas Ideas También La Administración De Las Tecnologías De Información Cómo La Tecnología Hoy En Día Maximiza Y Facilita El Manejo De La Información Utilizando Los Medios Tecnológicos Tales Como Las Bases De Datos Y Otro También Es Fundamental Tener Una Comprensión Y Gestión De La Diversidad En La Fuerza Laboral Hoy En Día Tenemos Muchos Grupos Diversos Que Van Desde Nacionalidad Raza Género Sexual Preferencias Sexuales Edad Y Otro También La Integración Del Trabajo Y La Vida O sea La Relación Entre La Vida Familiar El Trabajo El Tiempo Libre Y El Trabajo Hoy En Día Abogamos Porque Las Personas Puedan Balancear Sus Agendas Y Puedan Dedicarle Tiempo A Las Cosas Que Le Gustan A Las Personas Que Quieren Y A Su Trabajo Básicamente La Psicología Del Trabajo Es Una Disciplina Muy Emocionante Se Deriva De Cinco Áreas De La Psicología O Subdivisiones Con Unas Tradiciones Extraordinarias Que Han Sido Investigadas Hasta La Saciedad Y Es Un Área Aplicada Interesantísima Para Aquellos Que Quieren Llevar A Cabo Investigaciones Variadas O Ser Practicante En Una Disciplina Que Es Cambiante Yo Como Psicólogo Del Trabajo Les Digo Que Llevo Ya Cercano A Los 25 Años Y He Tenido Unas Experiencias Maravillosas Siempre He Estado Haciendo Proyectos Diferentes Así Que No Repito Muchas De Las Tareas Que Hago Ya Que Estoy Siempre Haciendo Proyectos Diferentes En La Industria Y Trabajando En Diversas Empresas Trabajando 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 Gracias.